¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Goose Goose Dog. Y bueno, esto es como una especie de Among Us. Por cierto, una disculpa si el audio está malo. Ya saben que en estos tipos de videojuegos que tiene chat de voz, por alguna razón la capturadora simplemente no puede grabar estos juegos y se me desconecta el audio. Entonces estoy grabando desde el celular. Y bueno, una vez aclarado eso, vámonos por acá por colección para irles enseñando lo que hay aquí más o menos. Este es un videojuego al estilo Among Us, pero antes de que se me agüiten, déjenme decirles que tiene otras tres modalidades de juego un poco diferentes. Yo también pensaría que sacar un videojuego estilo Among Us en pleno, ya casi se va a terminar el 2021, pues ya está medio tarde, como que ya pasó el hype. Pero aquí pues tienes varias ventajitas. La primera es esas otras tres modalidades de juego. Ahorita más o menos les explico de qué van cada una. Tenemos chat de voz integrado y salas privadas para jugar exclusivamente con amigos. Entonces está chido. Una de las cosas que cambian obviamente pues es la ambientación. Aquí si se dan cuenta pues son patos. Eso no sé para qué sea. Crafting. Estas cosas al parecer las puedo craftear. ¿Para qué sirven? La verdad no sé. Son como ítems, no sé. Esos los puedo ir haciendo según vaya consiguiendo materiales en las partidas. Y es todo. Vamos a pucharle play. Y acá están los modos de juego. Modo clásico que es el que ya conocemos de Among Us. Trick or Treat. Esta modalidad es como... hay una especie de impostor pero es un vampiro. Y este vampiro se los va comiendo pero en lugar de que los elimine los convierte a vampiros. Entonces aquí la cosa es que al final puedes quedar tú solo y todo el mapa lleno de vampiros. Y eso es lo divertido de esta modalidad que va siendo muy masivo como si fueran modos zombies. Dine and Dash. Esto es como una modalidad por equipos. Un tiempo es el turno de unos de ser los asesinos y tienen que calaquear los del otro equipo. Luego otro tiempo es el turno de ellos y pues así no al final el equipo que gana. Entonces está también interesante. Ghost Cont creo que es más o menos lo mismo. Y bueno ya está. Puedes crear tu partida o puedes buscar una partida. Si la creas tú puedes elegir el modo de juego. Puedes elegir si tiene chat de voz o no. Y pues más o menos por ahí va la cosa. Vamos a tratar de entrar a una de las que ya estén más o menos llenas. Para que esté a punto de empezar y que no sea partida clásica. Porque pues obviamente que sentido tiene entrar a una partida clásica. Ghost Hunt. Mira podemos entrar a Dine and Dash. Y hay bien poquitos en Dine and Dash. Como que a todos les gusta Classic. Y ah una desventaja de esto. Bueno vamos a entrar aquí Trick or Treat. A ver si funciona. A ver si empieza la partida. No sé. Y lo chido es que esa no tenía chat de voz. Qué curioso. Ahorita me salían puros de chat de voz. Lo malo. Ah mira ya hay más gente. Uy ya se está apuntando la gente. Lo malo de esto es que la mayoría de los jugadores son americanos. Igual hay que tener en cuenta que es un juego nuevo ¿verdad? Pero pues esperemos ya más adelante haya más jugadores de habla hispana. Y si no pues ya sabes tú puedes entrar. Creas tu sala en español. Y vámonos recio. Click to ready. Dice que ya estoy ready. Yo a ready. Falta que esos dos mensos le puchen que están listos. Faltan dos. Falta Badkiller y Player. Vamos Badkiller. Vamos Player. Ahí está. Badkiller. Comienza la Badkiller. Ahí está. Oh soy un villager. Trick or Treat. Complete Meetings. Stop Treats. Protect Yourself. Y a ver si no me convierten en... Traigo un asado. No sé por qué. Como para darle al vampiro. A ver acá tengo el mapa. Se ve grandecito eh. Ok. Creo que aquí esta es una tarea o no sé. A ver. Vamos a tocarla. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué es esto la verdad. Uh aquí tengo algo. No sé cómo se usará esto. Pues vamos a cerrarlo. Vamos a buscar... Creo que es una misión pero... ¿Pero cómo se hará? No tengo idea de cómo se hace esta misión. No sé qué es lo que se tenga que hacer. O sea tengo esa... Oh. Algo hice. Algo hice. No sé cómo lo hice. ¿Cómo rayos se hará? Lo que tengo que hacer. Rayar algo. Uh ahí está. Como que ahí está rayando pero... Uh raya. Sigue rayando menso. Ahí está. Ahí está. Uh. No sé cómo lo hice la verdad. Pero ahí está. Ah. La otra misión está por acá. Me pasó un compa bien cerca. Espero no me... Espero no me conviertan en... En vampiro. Aquí hay una misión. A ver. Parece ser que aquí es la misión. Y ahí se me acercó un compa. Ojo. Tengo que barrer. De lujo. Sonó como que habían mordido a alguien o algo. ¿No? ¿Frenzy? ¿Qué? Oh. ¿Qué pasa? Creo que... Creo que algo está pasando. Bueno. Espero... Creo que no es contra mí. Tú sigue y le vas riendo, nene. Creo que ya le entendía esto. Ya casi. Ya solo hay que echar eso para afuera, tal vez. Ahí está. Listo. Suu. Tarea completa. Oh. Dinner y server. Oh. La cena está servida. ¿Qué? Ya. Oh. Ya se calaquearon a dos. Pues yo me imagino que es el... Este compa. No sé por qué. A ver. Aquí hay un chat. New game. Coito. Sex. ¿Qué? Esos vatos están locos. Están hablando puras tonteras. Is dio. I'm not. Menso. Yo no soy. Menso. I'm... I'm not. I'm not. Is morado. Is purple. Is purple. Voy a decir que es is purple. No sé si... No sé si... Skip. Bueno, vamos a skipear todos. Hacen el dos puntos V. Bueno, vamos a skipear. Skip. Skip. No puedo skipear. ¿Qué pues? Nadie ha sido expulsado. Mira, aquí el truco es... Aquí el truco es... Permanecer todos juntos. A ver, vamos a ver si es el morado. Vamos a perseguirlo, el perro hacker. Si él no es... Vamos a estar a salvo. Si es el morado, vamos a estar a salvo. Todos juntos, mira. Todos juntos. ¡Oh! 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 ¡Valió queso! ¡Valió queso! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Oh, no! Nos cargó el payaso. Vampire Victory. Valió queso. ¿Qué fue? Sí, sí. A ver, ¿quién era? Allí andaban los otros manes. Nos cargó el payaso. Es que andaban los vampirotes. Esa es la modalidad de juego que les digo que te puedes ir quedando solo. La neta está muy difícil. Está muy difícil porque puedes valer queso así de la nada. Entonces vamos a dejar esta partida. ¡Oh, no! Señorita Laura, ¿qué hice? Hay que abrir el juego de nuevo. Lo bueno es que como estoy en modo... Grabando con el celular no pasa nada. Simplemente abro el juego de nuevo y ya. Porque si estuviera con la capturadora ya hubiera valido que eso. Tuviera que hacer un corte ahí bien loco o algo así. Pero con el celular no pasa nada, nene. No pasa nada, nene. Vamos a intentar buscar una partida de otro... De otro estilo. A ver, vamos a darle aquí... Find Game. Vamos a buscar una partida. Trick or Treat. Ya entré a Trick or Treat. Sí, a Trick or Treat ya entré. A ver si hay una de Dinner... Esta, Dinner and Dash. Vamos a entrar a esta, Dinner and Dash. A ver qué tal está. Y voy a pausar en lo que empieza la partida, amigos. Bueno, amigos. Aquí estoy en la salita. Curioso, me encontré con gente que habla en español. Miren, voy a activar el micrófono para que escuchen. Miren, ahí a ver si alguien habla. Hola, ¿por qué no le dan a empezar? Mira, ahí vamos a empezar. Hola. Ahí ves, dijo hola. Ay, mierda. Oh. Este mamón de aquí, el rosa este, tiene que darle a Click. Si no, no puedo... Pícale, perro. Les digo que si hablan en español algunos... Está comiendo el color. Entonces está chido, entonces está chido porque si te puedes encontrar raza que habla en español. Vamos a esperar a que le dé estar el menso. Oh, amigos, por fin empezó la partida. La verdad es que tardó un montonazo. Y... A ver, ahí va. Vamos a ver. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, ahí está. Y por cierto, todavía está la racita que habla en español. Tardó un montón porque había un menso que no... Había un menso que no le daba iniciar. Al parecer es mi turno de aniquilar. No sé por qué... No estoy seguro. No estoy seguro si sea mi turno de aniquilar. A ver, veamos. Me aparece aquí un cuchillito. No sé qué significa el cuchillo. Oh. Casi no se ve nada, eh. Tengo ahí dos ítems. Uno que es como una especie de... De pájaro... De pájaro muerto. El ganso muerto. Y otro que es... Una jeringa. No sé por qué sirve la jeringa. Pero ya los tengo los dos. Ahora vamos a usar la jeringa. El pájaro muerto. No sirve ningún botón. Ya carackearon a alguien. Quedan 24 segundos. Y creo que después de eso va a ser mi turno. Creo. No estoy seguro. Es que aquí está más difícil porque... Porque para que te puedan ver... Te tienen que echar la luz literalmente. Creo que ya... Ya va a ser mi turno. ¿O no? A ver. Veamos. Averigüemos. Averigüemos. Duke. Oh. Ahora es mi turno de... Blue. Ya se acabó. Sinceramente no sé qué pasó. No sé qué pasó, amigos. Se ganó la partida. Sí, random. Yo creo que apenas iba a empezar la matazón. Y se salieron o no sé. Y pues bueno, amigos. Yo por aquí dejo este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, ya saben, pueden dejar un like. Si no, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Pueden ser chitumala. Vimos. Ánimo. Bye. Bye.